Le doy la bienvenida, Ronald, a tiempo de disculparme no haber asistido a este primer vuelo, pero muy entusiastas hemos recibido esta noticia. Entusiastas porque en algún momento siempre somos pasajeros y pasajeras y buscamos mejores condiciones para nuestros vuelos. Bienvenido y gracias por este minuto, Ronald. ¿Cómo va? Gracias, Claudia. Un gusto saludarte y, por supuesto, a toda la audiencia en el país, en el exterior. Es un gusto compartir esta alegría, pero también informar y aclarar todo lo que hacemos cada día ante la población, ante ustedes. Y es un gusto tener esta oportunidad nuevamente. Gracias. Ronald, hemos mostrado a nuestro público, a nuestros lectores, lectoras, las imágenes, sobre todo las imágenes desde afuera de esta nueva flota Airbus A330-200, pero nos gustaría repasar las características. Yo ya le puedo decir desde afuera, son naves, aeronaves enormes, son enormes. Imagino que entra una mayor cantidad de pasajeros, pero tiene que haber otras ventajas, ¿no? Así es, sí. En términos de tamaño, bueno, para tener una idea, la parte de la cola, la altura equivale a un edificio de cinco pisos, la cola del avión, esa parte más alta, ¿no? Entonces, es realmente un avión bastante grande. En términos de capacidad, el avión tiene 275 asientos. Puede llevar más, este avión puede llevar más, está certificado hasta 400 pasajeros, pero hemos escogido esta configuración porque nos permite darle un poco más de comodidad al pasajero, un poco más de espacio entre asiento y asiento. Eso se agradece porque en los viajes largos, en los viajes largos a veces uno dice, ¿por qué estamos como en lata de sardinas, 10 horas, 12 horas, atravesar el océano y estar ahí encerrados? Se agradece de verdad tener estas mejores posibilidades de espacio, ¿no? También en la clase turística. He visto, hay una primera clase, pero me refiero a la clase turística, donde vamos la mayor parte de los pasajeros, ¿no? Así es, la clase turista tiene esa ventaja. Adicionalmente, hemos escogido un asiento que tiene una pulgada más de ancho. Entonces, esa es otra bondad técnica que tiene este avión y que nos permite ofrecerle al pasajero esa mayor disponibilidad de espacio. Adicionalmente, cada asiento tiene entretenimiento individual e independiente. Es decir, la pantalla es para cada usuario y cada usuario va a poner en la pantalla lo que guste, si quiere jugar, si quiere ver una película o finalmente si quiere apagar para descansar. Entonces, esa independencia también es importante. El resto, la ambientación del avión tiene un juego de luces que se adapta al horario del día de tal forma que facilita el descanso y no tenemos una luz brillante todo el tiempo que al final acaba cansando al pasajero también. Luego, toda la ambientación en términos de aire acondicionado, aire filtrado, etcétera, todo garantiza una calidad adecuada en cabina. Tiene una cantidad de baños correspondiente a la cantidad de pasajeros, ¿no? Entonces, porque son vuelos largos y precisamente se necesita mayor cantidad de baños. Un baño que tiene una adecuación especial para personas con discapacidad, con limitaciones de movimiento. Y en términos técnicos, es una aeronave que es más eficiente. Vamos a ahorrar 20% por cada asiento en términos de gasto de combustible en relación a los aviones que estamos usando ahora. Y al usar menos combustible somos más eficientes. ¿Cómo se explica este ahorro, Ronald? ¿Perdón? ¿Cómo se explica este ahorro? Bueno, principalmente por la calidad de los motores. Son motores bastante más modernos. Estos motores tienen mayor eficiencia, es decir, con la misma cantidad de combustible desarrollan más potencia. Por tanto, nos permiten a nosotros para llevar en un avión más grande gastando menos combustible. Ahí viene la bondad tecnológica de los motores. Los motores son Rolls-Royce de fabricación inglesa, bastante probados en la industria. De hecho, son los más usados en este momento en este tipo de aviones y eso nos garantiza esa parte. Pero también, al quemar menos combustible, estamos contaminando menos. Eso también es importante en la evolución que debemos marcar como aerolínea. En fin, hay una serie de tecnología digital en el avión que lo hace conectado de manera permanente a un sistema de monitoreo en tierra, de tal forma que los ingenieros en tierra todo el tiempo saben lo que está ocurriendo con el funcionamiento del avión. Y eso lo hace más seguro también en sus operaciones. Así que, bueno, redondeando, es una tecnología nueva que nos va a ayudar bastante. Esa pregunta es la que también nos hacemos, quienes hacemos vuelos largos en algún momento, y es si un avión más grande, más pesado, termina siendo más seguro que un pequeño avión para tramos más cortos. ¿Cómo es la relación entre el tamaño del avión, la seguridad, o tiene que ver con, como decía Ronald, con las características del motor, o de repente con el tipo de industria, ¿no? Si tiene una industria inglesa, si tiene una industria alemana, qué sé yo. ¿De qué depende, en verdad? Bueno, la seguridad es un conjunto de atributos técnicos y operacionales. Es decir, no solo es la tecnología, sino lo que se hace con la tecnología, el procedimiento en sí. Entonces, ambas marcas, Boeing y Airbus, tienen tecnologías por demás probadas en la operación en el mundo. Son las dos marcas más utilizadas, con mayor experiencia operacional y cuya seguridad está absolutamente garantizada. Entonces, cualquiera de las dos marcas realmente ofrece un altísimo nivel de seguridad. Por otra parte, en cuanto al tamaño de los aviones, sí, este avión grande tiene sistemas, primero, más modernos, pero también sistemas redundantes, por ejemplo, que garantizan estos vuelos largos. Cuando se cruza el Atlántico, por ejemplo, que tenemos varias horas sobre el mar, la normativa exige que el avión tenga una serie de equipamientos adicionales. Todo eso trae un avión de estos para garantizar total seguridad en ese tipo de operaciones. Pero en términos generales de performance, de seguridad entre marca y marca, realmente ambas marcas son las mejores que hay en este momento en la aviación comercial. Quería aprovechar estos minutos, dialogando con usted, Ronald Caso, para preguntarle sobre los destinos acá en Bolivia. Hace unos instantes hablaba con la presidenta de la aduana, que es tarijeña, y le decía, ¿por qué no tenemos más, si no es en número, también en el costo del pasaje a Tarija? ¿Por qué ir a Cochabamba no resulta tan caro en avión como ir a Tarija? ¿Por qué hay destinos que nos cuestan más? Y si hay alguna manera de incentivar el turismo interno en avión, no tenemos muchos días libres. De pronto uno dice, me voy el viernes en la noche, hasta el domingo en la noche, pero salir un poquito del eje e irse a Tarija, irse a Beni. ¿Hay en la mirada de BOA esta posibilidad de rebajar un poquito los precios, tener más frecuencias? ¿De qué depende esto, Ronald? Gracias. Mire, la oportunidad es interesante para poder explicar. Los que hemos volado poco antes del 2006, 2007, teníamos el pasaje del avión en la memoria, porque había una sola tarifa, y sabíamos de memoria cuánto costaba volar entre La Paz y Santa Cruz, o La Paz y Tarija, etc. La estrategia de BOA, cuando ha ingresado al mercado, ha sido aplicar lo que se denomina la diversidad tarifaria, es decir, hemos puesto seis, ocho tarifas en cada tramo, de tal forma que lo que hacemos es distribuir esas tarifas de acuerdo a los costos, y garantizando que el vuelo sea sostenible, pero estimulando al mercado, y premiamos a aquel pasajero que compra antes, que planifica su operación, su vuelo, mejor dicho, y que se acomoda a los horarios de menor demanda. Si bien todo el mundo quiere viajar a las siete de la mañana, a las siete de la noche, el avión tiene que ser rentable y tiene que ir y volver con pasajeros, es decir, no podemos tener en un solo sentido. Por tanto, eso es lo que ocurre con los destinos. Nosotros ponemos tarifas que nos ayudan a equilibrar los costos, siguen siendo más baratas que el año 2005, por ejemplo, pero garantizamos la sostenibilidad de las rutas. Tenemos seis tarifas diferentes, y en el caso de Tarija, por ejemplo, lo que pasa es que hay mucha gente que compra con anticipación, y al comprar con anticipación, las personas que compran a último momento, les quedan solamente las tarifas más altas. Entonces, siempre recomendamos al pasajero eso, que trate de planificar y aproveche en horarios y en días donde tenemos las mejores tarifas. Por otra parte, también es importante mencionar que trabajamos por temporadas. Estamos en temporada baja, no hay mucho pasajero. Nosotros medimos las cantidades de pasajeros que nos permiten sostener la operación, y bajamos la cantidad de vuelos. Esta es la época en que bajamos una cantidad de vuelos y aprovechamos para hacer más mantenimiento a los aviones y prepararnos para la temporada alta. Seguramente, a partir de finales de junio, en el caso de Tarija y los otros destinos, vamos a aumentar significativamente la cantidad de vuelos. Y tratamos de acompañar la demanda de esa manera. Esa es nuestra forma de tratar de que la operación sea sostenible, sea rentable para la empresa, pero también sea atractiva para el público y nos sigan prefiriendo. Por otra parte, algo que sí tenemos de deuda con Tarija es el vuelo Sucre-Tarija. Esa conexión entre Sucre y Tarija está suspendida por mantenimiento de una aeronave de 50 pasajeros que tenemos. Y la vamos a retomar a partir de este fin de mes de mayo. Vamos a empezar nuevamente a volar entre Sucre y Tarija, y Tarija-Coyacuiva. Entonces, eso también nos va a ayudar a dar más opciones al pasajero, de tal forma que aquel pasajero que hoy sale de Tarija y tiene que venir a Cochabamba o pedir a Sucre, hacer esas combinaciones, va a tener esa posibilidad. Y al tener esa posibilidad, ese pasajero de Tarija-Sucre, deja más espacio al resto de pasajeros en las otras rutas. Y, por supuesto, ayuda en términos generales a tener una mejor operación. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, pedimos a Tarija en realidad que estén atentos a estas nuevas conexiones. Y hay que estar atentos también a lo que se viene en términos de destinos al exterior. Sabemos que hay un flujo interesante a España, por supuesto a Madrid, incluso gente que hace conexiones con otros países en Europa, pero la ruta Bolivia-España es una de las más transitadas, lo propio Bolivia-Argentina, me imagino que Brasil también. Y he escuchado por ahí que Cuba también está en los planes, Ronald. Bueno, tenemos un esquema operacional que planteamos para el futuro de BOA. BOA debe constituir un hub en Viruilo, es decir, debemos construir una operación que se alimente desde el sur del continente hacia Santa Cruz y lo distribuyamos de Santa Cruz hacia el norte y viceversa. Eso nos va a permitir principalmente usar más los aviones y de una manera más eficiente, porque en Bolivia los aviones vuelan tramos muy cortos y solamente en el día. Esa es nuestra estrategia general y por eso que estamos trabajando diferentes destinos. En este momento estamos en trámite con Asunción en Paraguay, con Santiago de Chile estamos en trámite, con Bogotá en Colombia, Caracas, Venezuela y Habana, Cuba. Todos esos están en trámite. No tenemos todavía una precisión de cuándo se concluyen esos trámites para empezar a operar, pero la intención de BOA es crear rutas de alimentación y rutas de destino, como es el caso de los destinos turísticos del Caribe. Ese es el esquema que estamos tratando de montar, nos va a llevar tiempo, por supuesto, pero estamos trabajando en ello y esperamos una a una ir anunciando nuestras rutas y ofreciendo esas nuevas opciones a los bolivianos. Y lo esperamos también. Entonces, moraleja, hay que planificar los viajes y apuntar a las tarifas más bajas. Esa es la mejor manera de viajar a menor precio, con mayor planificación y disfrutar de mejores condiciones en el viaje. Muchas gracias, Ronald Caso, por estos minutos. Estaremos tocando sus puertas posteriormente para ver cómo avanzamos en las rutas, tanto internas como hacia el exterior. Muy amable por estos minutos. Gracias, Claudia. Siempre bienvenidos a acompañarnos. Vamos a seguir marcando algunos hitos importantes en la parte técnica y vamos a agradecer que nos acompañen. Muchas gracias.